Este sábado 9 de abril 2011, celebrando 14 años en un mega reencuentro de la clase 1997, José Gautier Benítez de Caguas. Ven y acompáñanos este sábado 9 de abril desde las 8 de la noche en La Lomita de Charlie, en Gurabo. Para más información comunícate por mensaje de texto al 787-518-9850, 787-518-9850. Y recuerda, sábado 9 de abril a La Lomita hay que ir, celebrando nuestro cuarto mega reencuentro. ¡No te lo puedes perder!